Disfrutando el momento, nunca triste, bien contento Hace días que no duermo y aún así yo sueño Hoy sabemos que se puede, confirmo que no fue suerte Al mirarte ya no extraño el volver a tenerte Si piensas decir que quieres verme No esperes ahí, cambio mi mente Si piensas que así vas a tenerme Déjame decirte es diferente Antes tu presencia a mí me hacía sentir cosas todo el día Pero para ti era más Y ahora que las cosas han cambiado Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Antes tu presencia a mí me hacía sentir cosas todo el día Pero para ti era más Y ahora que las cosas han cambiado Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Disfrutando el momento, nunca triste, bien contento Hace días que no duermo y aún así yo sueño Hoy sabemos que se puede, confirmo que no fue suerte Al mirarte ya no extraño el volver a tenerte Si piensas decir que quieres verme No esperes ahí, cambio mi mente Si piensas que así vas a tenerme Déjame decirte es diferente Antes tu presencia a mí me hacía sentir cosas todo el día Pero para ti era más Y ahora que las cosas han cambiado Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Antes tu presencia a mí me hacía sentir cosas todo el día Pero para ti era más Y ahora que las cosas han cambiado Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva Tú ya no estás a mi lado y no esperes que yo vuelva